Estamos aquí desde Casino Fiesta, me encuentro a un extraordinario amigo, pobre que siempre que le digo que venga a ayudar al Campeonato Nacional de Karaoke, siempre dice, claro que sí. Así es, aunque sea un poquillo tarde, pero aquí estamos. Aquí estamos. Sí, sí, teníamos unos compromisos, pero aquí estamos con un frío, que bueno, está pegando frío. Está pegando frío, sí, bien. Bueno, estamos para la página Artistas Nacionales del Gordo Regalón. De verdad que es un placer, José, tenerte nuevamente aquí en Casino Fiesta, este lugar que siempre le ha abierto al artista nacional Las Fuertes. De verdad que agradecidos enormemente con tu música, con tu voz de gente y con esa entrega que le haces a esta gente linda que está allá viéndonos en casita. Díganles algo bonito a ellos. No, no, pues muchas gracias por el apoyo a la gente que nos sigue, tu puesto, los que no saben de la existencia de este servidor, que todo se ve el Salsa para todos ustedes, para lo que la pase bien, que bueno, que sigamos contando con el apoyo, ¿verdad? Así es, aquí viene, él es Joseph, el Salsa, démosle un fuerte, pero fuerte aplauso. Donde está el Salsa, hay algo seguro. Gracias. Va a haber acción. Vea, papá, póngale. Vámete. Odíame, porque nada yo te lo pido, odíame, sin medir la misma vez ya, odio, quiero más de mi beneficia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Odíame, porque nada yo te lo pido. Odíame, sin medir la misma vez ya, odio, yo quiero más de mi beneficia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo con vestido De que jamás entendigo insistencia Pero te expresé de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, yo querido ¿Qué vale más? Yo humilde y tu orgullosa ¿O vale más? Tu débil esposura Piensa que eres poco de la Jesús que hoy Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias, quedaré yo con vestido De que jamás entendigo insistencia Pero te expresé de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, yo querido ¡Cala de mambo! Chao, chao, chao Sa, sa, vaya ¿Cómo se llama el amigo? Vaya, alguien bravo ahí Y esto es, oiga, el salse No se lo pide, no se lo pide ¡Vámonos! Sí, 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 el mando ¡Ahí! ¡Llega! Venga, gordo, venga, 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 venga De que me amaré con insistencia De que me amaste lo que di con insistencia Es el presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que he visto. Es el presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que he visto. ¡Ahí es el pasillo, yo lo sigo! ¡Ahí es el pasillo! ¡Ahí es el pasillo! ¡Y esto es! ¡El sal se aporta! ¡Ahí es el sal se aporta! Saludan a la cámara salida también. Vaya, ya estoy los artistas. Y te noticien, ¡je la venida! ¡Jajajaja! ¡La botella! ¡Guauuuu! ¡Buena nota!